Hola chicos y chicas, me llamo Marian y os presento a mi canal MS Welly con G, luces, cámara y acción, comenzamos Hola a todos, hace poco hablábamos de un producto que ha salido nuevo, que andábamos detrás de él hace bastante tiempo y que a fecha de grabación lo podéis comprar online, debajo de la descripción de este vídeo os dejo ese vídeo pues es otro de los productos que ha salido este lunes a la venta online, que preguntáis bastante y que hace bastante tiempo que no viene a los supermercados líder, se trata de una freidora de aire caliente esta freidora, debajo de la descripción del vídeo os voy a dejar lo que es el manual de instrucciones que sería este que estáis viendo, y queréis saber un poco más las características antes de comprar este producto a fecha de grabación solamente se puede comprar online, a los casi 60€ hay que sumarles 3,99€ de gastos de envío por pedido el envío sería de 1 a 3 días laborables, todavía no está el catálogo a partir del día 19 de diciembre por tanto no sabemos si estará en tienda física, nos sirve para freír sin tener que añadir aceite ni grasa la potencia máxima nos indica, son 1.630€ es otro de los productos que ha salido, que ha salido a la venta la panificadora no sabemos si estará aproximadamente en tienda, pero la puedes comprar online recordad que online la panificadora voló las otras veces que salió características de este producto, control digital táctil de la temperatura y el tiempo de cocción temperatura regulable, que va entre 60 y 200 grados nos indica que se puede lavar en lavavajillas, que la capacidad del cestillo son de unos 3,5 litros la potencia máxima son 1.634 vatios y es un producto de la marca Silvercrest, que tiene cestillos al ten con revestimiento antiadherente y que a fecha de grabación le podemos comprar solo en la web online no está el catálogo disponible, pero si andas detrás de este producto que cuesta casi 60€ para regalar o lo que sea pues son 4€ de gastos de envío y hace bastante tiempo que no sale este producto recordad que cuantos más likes, esta información llega a más gente recordad también que debajo de la descripción tenéis otros productos de los supermercados líderes nos vemos en el siguiente vídeo, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!